¿En esta parte más que aquí? ¿En la del video? En esta ficha de asociña. Y a mí me echan abajo o me mandan a la chingada y me toman que meter a dormir. Porque esa es famosa. Esa cama. Mira, qué bonito. Ahí. Qué bruto, mano. Te hueles loca. Ande, güey. Pero loca, loca, loca te hueles. Por Dios santo, güey. Pero es cuando estás dando o cuando te están dando. Me duele madre. Me duele madre a mí. Si me están dando, te están dando. Pues sí que sientes chingón ahí. No, güey.